Hola, mi nombre es Juliet Cano, soy tecnóloga en laboratorio dental y analista en el área investigación y desarrollo en Newesthetic. En este vídeo queremos demostrar el alto desempeño y la calidad de nuestros productos, dientes artificiales y resinas acrílicas sometiéndonos a condiciones extremas. ¡Suscríbete al canal! En esta prueba podemos confirmar que, al morder diferentes objetos de alta dureza, nuestros dientes y resinas acrílicas, al momento de realizar la oclusión, pueden superar las fuerzas promedio. Así queda claro que las prótesis fabricadas con marcas Newesthetic tienen una gran resistencia y un alto desempeño clínico. Es importante también saber que la dureza de los dientes artificiales fabricados con el material PMMA no está dada por el número de las capas. Estas solamente inciden en la naturalidad y el aspecto estético. Newesthetic te hace la vida más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!